Vale, voy a corregir el examen, la parte de problema del examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la convocatoria julio 2020 de la UNED, las pruebas de competencia específica para extranjeros. El primer ejercicio es un ejercicio de programación lineal en el que nos dan las condiciones. Vale, las tenéis aquí, las condiciones. Entonces, bueno, pues para hacer el apartado A, yo he tachado, bueno, he utilizado GeoGebra, aquí tenéis la solución. He tachado las áreas que no son solución y entonces me queda como región factible este triángulo rectángulo de aquí, ¿de acuerdo? Que estoy pintando en amarillo. Y tendríamos como puntos que delimitan la región factible el que tiene coordenadas 2, 1, 2, 0 y 3, 0, ¿vale? Entonces, para la primera, esa sería la primera pregunta, ¿de acuerdo? En el apartado B, sabiendo que Z es 3X más 5Y, representa el número de pedidos y el conjunto de inequaciones anterior, son las condiciones, calcular si es posible el número máximo y mínimo de pedidos. Vale, pues entonces tendríamos que sustituir por X y por Y en esa función, pues 2, 1, 2, 0 y 3, 0, ¿vale? Entonces tendríamos que, bueno, tenemos que mi función es 3X más 5Y. A ver, lo voy a mirar otra vez. Entonces tendríamos que, bueno, para el punto de coordenadas 2, 1, pues me quedaría 3X2, 6, más 5X1, 5, 11, ¿vale? Para el punto de coordenadas 2, 0, tendríamos 3X2, 6, más 5X0, 0, 6. Y para el punto de coordenadas 3, 0, que era el otro, pues tendríamos 3X3, 9, más 5X0, 0, 9. Entonces el número máximo de pedidos que puedo hacer es 11 y el número mínimo es 6. Y ya está. Dos puntos y medio de regalo, creo. ¿Determinar el valor de K y de Q para que la función sea continua en todos sus puntos? Bueno, aquí lo primero que tendríamos que fijarnos es que tenemos que en los intervalos de menos infinito a 2, de 2 a 4 y de 4 más infinito, la función es continua para cualquier valor de Q y de K, ya que tendremos funciones polinómicas y lineales, que son continuas en todo su dominio, ¿vale? Entonces, ahí no hay problema. ¿Dónde pueden surgir los problemas? En los puntos donde la función cambia, es decir, en X igual a 2 y en X igual a 4. Entonces os recuerdo que para que una función sea continua en un punto, se tiene que cumplir que el límite, por ejemplo, con X igual a 2, el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda de esa función, ha de coincidir con el límite cuando X tiende a 2 por la derecha de esa función, y además debe ser igual al valor que toma la función cuando X es igual a 2. Entonces, si se cumplen esas condiciones, la función sería continua en X igual a 2. Vamos a calcular esos límites. Fijaros que el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda de F de X, pues sería el límite cuando X tiende a 2 de X al cuadrado, ya que a la izquierda de 2 la función tiene esa forma. 2 al cuadrado es 4, ¿vale? Luego tendríamos que el límite cuando X tiende a 2 por la derecha de la función sería igual al límite cuando X tiende a 2 de... Fijaros que a la derecha de 2 tenemos 2KX. Entonces, sustituyendo la X por 2, me quedaría 2 por 2 es 4. 4K. ¿Vale? Y dado que el igual... Fijaros que el corchete está en X al cuadrado, por lo tanto, F de 2 sería 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, para que la función sea continua en X igual a 2, se tiene que cumplir que 4K es igual a 4, de donde sacamos que K es igual a 1. Y tendríamos el valor para el primer parámetro, ¿vale? Entonces, ya teniendo en cuenta que K es igual a 1, vamos a hacer el estudio en X igual a 4, ¿vale? Entonces, tendríamos el límite cuando X tiende a 4 por la izquierda de la función sería el límite cuando X tiende a 4. Si os dais cuenta, si os dais cuenta, a la izquierda de 4, es decir, valores menores que 4, tenemos 2KX. Pero ya hemos dicho que K es 1. Entonces, tendríamos 2X. Sustituyendo, pues, 2 por 4, 8, ¿vale? El límite cuando X tiende a 4 por la derecha de F de X sería el límite cuando X tiende a 4. Y a la derecha de 4, es decir, valores mayores de 4, tenemos Q más X. Q más X. Es decir, que me quedaría que esto es 4 más Q. Fijaros que el colchete está en 2KX para 4. Entonces, F de 4 sería 2 por 4, que es 8, ¿vale? Para que la función sea continua, ahí me he quedado sin folio, pero bueno, da igual. Para que sea continua, 4 más Q ha de ser igual a 8. De donde sacamos que Q es 4, ¿vale? Entonces, la respuesta sería K igual a 1. Si K vale 1 y Q vale 4, la función es continua en todo R, ¿vale? Vamos con el tercer y último ejercicio del examen, que es... Además, este lo hemos hecho en clase, este ha salido en otros exámenes, ¿vale? Está repetido. Y tendríamos, bueno, un club deportivo va a presentarse a una competición en la que se clasificará para la siguiente fase. Si la puntuación media obtenida por los deportistas es superior a 24 puntos. La distribución de los puntos obtenidos, es decir, mi variable aleatoria X, corresponde a la distribución de puntos obtenidos. Por los equipos sigue una distribución normal de media 25 y de apiación típica 5. Es decir, la variable aleatoria sigue una distribución normal de media 25 y de apiación típica 5. Y la condición para clasificarse es que la media obtenida por los deportistas sea mayor de 24, ¿vale? Bien, y entonces me preguntan, ¿qué probabilidad de clasificarse tiene el club si se presenta un equipo formado por 15 deportistas? Me tengo que fijar muy bien en esto, ¿vale? Porque aquí ya no trabajo con la media de la población, sino que voy a trabajar con la media muestral cuando los equipos son de 15, ¿vale? Entonces, con equipos de 15, que es tamaño muestral 15, tendríamos que la media muestral sigue una distribución normal de media 25, pero desviación típica 5 partido por la raíz de 15, ¿vale? Esto aproximadamente me queda una normal de media 25 y de apiación típica 1.29, ¿vale? Redondeando, salen muchos decimales, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que redondear. Entonces, ¿cuál es la probabilidad con equipos de 15 de que la media de puntos obtenido sea mayor de 24? Pues aquí tendríamos que tipificar con esta normal de aquí, ¿vale? Porque estamos trabajando con la media muestral y tendríamos 24 menos 25 partido de 1.29. Esto es la probabilidad de que Z sea mayor que menos 0.76, que por la simetría de la distribución normal sería igual a la probabilidad de que Z sea menor que 0.76 y esto en la tabla normal 0.1 te sale que tiene una probabilidad de 0.7764, ¿vale? Eso es la probabilidad de que la media obtenida por los despertistas sea superior a 24. Tiene este valor, 0.7764. Ahora me pide que haga lo mismo, pero para equipos de 25. Entonces, en este caso, la media muestra sigue una normal de media 25, media 25 de piación típica 5 partido de raíz de 25, ¿vale? 5 partido de raíz de 25 es 5 entre 5, que es 1. Entonces, me quedaría esta normal. Media 25 de piación típica 1, ¿vale? Bueno, pues ¿cuál es la probabilidad de que la media obtenida por los deportistas, en este caso, sea mayor de 24? Bueno, pues tipificamos, sería 24 menos 25 partido de 1, que me queda que la probabilidad de que Z sea mayor que menos 1. Sabéis que por la simetría de la distribución normal, pues tendríamos que esto es igual a la probabilidad de que Z tome un valor menor que 1, que si lo buscáis en la tabla de la normal que os dan en el examen, esto es 0.8413. Entonces, como 0.8413 es una probabilidad superior a 0.7764, lo lógico es que los equipos se formen con 25 jugadores, ya que aumentó la probabilidad de obtener una media de puntos mayor que 24.